Me acuerdo cuando era chamaco, como era la fiesta patronal, era muy diferente, eran otros tiempos, me acuerdo mucho que en aquel entonces, mi papá y mi mamá nomás nos daban para unos dulcecitos y el estreno, casi nomás para los caballitos. Pero para qué querías más, con eso ya estabas bien contento y emocionado, con el pan de fiesta, los churros o una bolsa de cacahuates, me acuerdo que mi padrino me llamaba y me daba para mis caballitos, yo iba corriendo rápido y me compraba un algodón, cuando quemaban el castillo me lo comía detrás de mi mamá, escondido en su rebozo, pues a esa hora estaban los toritos y salían los buscapies por todos lados. La gente corría y gritaba, y gritaba, el ato y yo, bien escondidos detrás del rebozo de mi mamá con mi algodón, no pues, vaya que eran otros tiempos. Feria Patronal en honor al Divino Salvador, San Salvador el Seco 2019 Ahí, entre el imponente Citlantepe y el Popocatepe, entre el extenso llano de San Juan y el fértil valle de San Andrés Ahí, entre la cantera y el cerro del brujo, aquí mero en Cuayegualulco, en el lugar rodeado de árboles Año tras año, se organiza la feria en honor al Santo Patrono, el Divino Salvador San Salvador el Seco, tierra de canteros, campesinos, comerciantes, gente de trabajo, lugar donde la luz del amanecer cae tempranito sobre los campos Y en los surcos que se abren al paso de la yunta Aquí, los primeros rayos del sol anuncian el brotar de las milpas y las flores La iglesia y las cuatro capillas Los miércoles de plaza El llano mojado, los álamos En el campo, la yunta Y en la cantera, la punta Las galletas de maíz Los capulines, los duraznos y las ciruelas El mole y los tamales Los elotes y los tacos Todo esto forma parte de nuestra cultura Que es el resultado del esfuerzo y el trabajo cotidiano de cada familia Que se ha forjado generación tras generación La tradición y gracias a la grandeza de la gente Que forma parte de ese rinconcito de la tierra llamado San Salvador el Seco Aquí en el Seco, y al igual que el maíz, uno viene a brotar, a caminar y a despedirse Pues el maíz es una metáfora de la vida Y en su crecimiento, como nuestra vida Hay aguaceros y sequías Relámpagos y remolinos Temporadas de abundancia y otras no tanto Cada año, los campos y llanos se tiñen color vida Con la llegada de las lluvias Los fuetes retumban en el cielo Y anuncian el tiempo de la fiesta A través de los vientos que corren de la cantera a trece ríos Los que se fueron regresan al fin El calor del hogar invade los corazones Y el pueblo se une con un solo objetivo Alabar y festejar a nuestro santo patrono El divino Salvador San Salvador el Seco No se puede entender sin su gente y su espiritualidad Esta última le da identidad Sin ella, no seríamos los mismos La devoción de nuestro pueblo al divino Salvador Tiene una larga historia Donde todas las mayordomías se encomientan a Dios Para darle gracias por la vida y el trabajo En estas fechas, el tiempo se detiene Y el trabajo descansa El pueblo se une para celebrar con alegría Esta gran fiesta Un pueblo de hombres y mujeres Que con su trabajo cotidiano Honran al divino Salvador A nombre de toda la comunidad Agradecemos a todas y cada una de las personas Que hacen posible esta celebración La fiesta La hacemos todos Comerciantes, profesionistas, transportistas, campesinos Canteros, ganaderos, migrantes Los niños, los jóvenes, los abuelitos San Salvador el seco Tierra llena de historia, cultura y tradición Los niños, los jóvenes, los niños, los abuelitos Los niños, los niños, los niños, los niños, los niños Los niños, 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 los niños Gracias.